saliendo del trabajo mi mente está pensando adonde voy a mi casa o me arranco el parking se prende aunque no haya permiso la vecina se que callen se lo mismo quien sabe lo que va a pasar hay pintas hay plenas no falta más nada llegaron ya ya quieren rosas suba la música y vamos a parquear hay que vivir la vida no dejes que se pase pensando tonterías que aquí nadie desayuna que se escuche cuero hasta la luna la tierra del parking los parques buen bomba y no lo digo yo la tierra del parking hay que decir pintas en mi parking la tierra del parking